De hecho ya estamos teniendo llamados por parte de instituciones de educación, el cual pues aquí tengo el primero que me llegó ahorita en la mañana, para darle el servicio de sanitización a las escuelas públicas. Esto es un extra, vaya, o un apoyo por parte de la familia Cotaxis Verde, que con mucho gusto le brindamos el servicio de sanitización completamente gratis, lo único es que nos marquen, nos llamen, nos den la dirección, y ya nos ponemos de acuerdo para el día, la hora, para darles el servicio. 986-3411 y el número nomás, 986-1111, con su servidor, con su servidor el secretario general Fernando Ariega López, 6691-627440, con mucho gusto yo lo voy a atender.